¿Qué es la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo? ¿Qué es la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo? Además, 11 heridos, entre ellos uno de gravedad, cuatro graves estables, tres más delicados y tres estables de salud. Lo anterior, luego de asistir a la misa donde se entregaron rosarios que envió el Papa Francisco a los familiares de las víctimas de la explosión. Fallat dio a conocer que, hasta hoy, todavía suman tres personas lesionadas quemadas en hospitales situados en el extranjero, sobre todo en Houston, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, que reciben atención médica especializada. Señalo que, de igual forma, se han practicado 154 pruebas genéticas para identificar 68 restos humanos, de los cuales 16 han sido identificados plenamente por sus familiares, indicó que se han iniciado las carpetas de investigación, correspondientes por los lamentables hechos que enlutaron a varios municipios de esta región. Política diputados discuten hoy prisión preventiva para o achicoleros justicia juez impide a general Travitz acceder a sus cuentas bancarias.